Bueno, a propósito de eso, usted con una amiga, no sé, una muchacha que toca violista. Una colega violista también. Sí, creo que grabaron un CD hace algunos años, cuéntenos un poco. A ver, algún día estábamos tocando y cambiaron la alineación, o sea, pusieron los contrabajos detrás de los violines, entonces nunca, de hecho casi ni nos hablábamos, entonces resultó que para ella era chévere el contacto que teníamos, o sea, como que nos escuchamos y tocamos, y oiga, sí, chévere tocar así, no de eso de que uno está lejos, y no, pero los violines están tarde, o no, pero que el contrabajo está... Fue bonito, fue como, como estamos aquí tocando entre los dos y nos entendemos, entonces empezamos a hablar y que, ay, qué tan chévere tocar así cerca, pues hagamos algo. Ella dijo, yo quiero hacer algo, y le dije, hagámoslo. Me dijo como, los años han pasado y quiero dejar algo plasmado, algo que quede ahí, entonces nos pusimos a tocar, ya yo con la guitarra, y nos reunimos muchas tardes en su casa, empezamos a buscar canciones, bueno, canciones... ¿Un repertorio? Repertorio, sí. Escogimos el repertorio, y después, a ver cómo vamos a llamar esto... Ah, pero ya venían con la mente de... Sí, decidimos, decidimos hacer, a grabar un CD. Ah, ok, ok. Sí, eso fue. ¿En formato, cuerda y violino? Eh, inicialmente... Instrumental. Ella pensaba que iba a hacer contrabajo violino, pero yo dije, no, aquí falta... Sí, claro. Entonces yo empecé a ensayar con ella con la guitarra, y armamos las cosas, todas las ideas con la guitarra. Sí. Hasta que nos metimos al estudio de Javier Martínez. Ah, sí, sí, sí. Que quedaba aquí a la bolsa de casa. Sí, sí, eso. Ya no queda ahí, ahora queda por allí. Sí, sí, sí. Eh, fuimos con Javier y ya, empezamos, hicimos... La primera maqueta, digamos, era violín y guitarra. O sea, nunca fue nada... ¿Violín y guitarra? Nada metronómico, siempre fue los dos, aquí, tocando. Tiempo real, no había marcación. En vivo, sí. Pero era instrumental, ¿no? Instrumental, todo, sí. Pero eran obras, melodías ya conocidas, o composiciones sopias... Sí, de trascendencia, o sea, de recordación de la gente que... Que... Del interior del país, de música andina colombiana. En general, sí. Sí, andina. ¿Entonces seleccionaron, qué, 10, 8 ocasiones? Creo que fueron 13. ¿13? Creo que fueron 13, sí. Sí. Bueno, ¿y los grabaron? Entonces grabamos inicialmente la guitarra y el violín. Sí. Y ya encima de eso yo le sumé el triple y el contrabando. Ah, ya, ya. Entonces... Ustedes dos, como músicos... Sí. Pero sonaba como si fuese un cuarteto. Un cuarteto, correcto. Ah, ok, ok. Inclusive hubo algunas partes donde ella dobló violines y suena como eran dos violines. Bien. ¿Cómo se llamó la producción? ¿Cómo se llama? Alma Colombiana. Alma Colombiana. Sí. Está en CD, ¿no? Formato CD. Está en CD y está en YouTube. Ah, YouTube. ¿Cómo lo pueden conseguir? Alma Colombiana. Ok. Ah, bueno, pues déjame un legado, entonces... Y no han tenido... Han tenido buena aceptación, comentarios... Sí, sí, sí. ¿Sí? En los comentarios en la página de YouTube, todos, todos bonitos, muy buenos. No habido... No habido... No, no habido... No, no habido primero... De sinfónicos de Irán. Miren estos sinfónicos tocando yabambuco. No, no, no. No, no, no. No, pues lo digo porque siempre ha habido ese... ¿No? De hecho, eso como que animó a otros colegas a hacer porque ya entonces surgió... Bueno, Juan Miguel Celis hizo también unas cosas... ¿Quién? Juan Miguel Celis es otro colega contrabajista que ya no está en la orquesta. Sí, sí. Él también grabó composiciones del abuelo de él o del papá o inclusive del mismo. Sí. Qué bueno. Mauricio González también. Sí. Qué bien. Víctor González también, otro violinista de la orquesta. ¿Qué reflexión? Y también formaron un quinteto femenino, las colegas ahí de la orquesta. ¿Qué reflexión nos deja esto? Pues diría yo, no sé, mi modo de ser que... Mi modo de ver, perdón. Y usted lo puede decir, pues sí, las músicas... La música es una, como dicen por ahí. Es una sola, claro. Y lo que hay son distintos lenguajes, ¿no? Favores. Entonces, no quiere decir que si yo soy sinfónico no puedo tocar un bambuco. ¿A razón de qué? ¿Por qué eso? Eso, pues hace mucho... Eso no solamente fue un fenómeno aquí... Esa tradición nos vino de Centro Europa, ¿no? Entonces, la hegemonía de que la música centro-europea era lo máximo y lo que eran músicas de tradición oral y músicas populares, urbanas, etc. Eso era de baja estirpe, pero ese concepto ya está reevaluado. Así que, entonces, hoy en día vemos músicos académicos sinfónicos que trabajan perfectamente como música de cámara. Y, de hecho, las composiciones nuevas se basan mucho en lo que es eso, las músicas populares autóctonas. Sí, sí. Trabajan en, pues, amenizan bodas, yo qué sé, cualquier tipo de evento social. Entonces, para decir que si un músico conoce el lenguaje de música sinfónica y también están incursiones en la música popular, eso enriquece mi manera de ver, no sé cómo... Sí, es que inclusive entre los mismos músicos populares falta un poquito ampliarse... O sea, yo digo, un músico de la costa será que fácilmente acompaña un bambuco o un pasillo. Sí. O al contrario, un músico de los llanos. Sí. O toca una cumbia o algo así. Creo que nos falta empaparnos más de todo, de todo. Y hay tanto acá. Sí. Hay un proyecto de un colega de la orquesta, Ricardo Hernández, que se llama Ensamble Entreverao. Ajá. Él es profesor en el conservatorio de ensambles. Qué bueno. Y se ha ganado todos los concursos últimos que han hecho con sus ensambles, con sus arreglos. Qué bien. Y él sí toma todas las regiones. Llanos, Insular, Costeña, Pacífica. Qué bueno. Sur. Bueno, Máster. Entonces, para ir cerrando, agradeciéndole pues todo este tiempo que hemos compartido aquí, remembranza de viejas tiempos con amistades, con agrupaciones. Con el maño de la ayer. Sí, de hoy de siempre, sí. Bueno, pues, nos mantenemos vigentes y, por fortuna, pues, mantenemos una buena amistad. A pesar de que no nos vemos todos los días, pero ahí estamos. Entonces, usted sigue vigente tocando hasta que Dios le dé vida y salud. Y salud, así es. Entonces, Máster, ¿no? Pues, un agradecimiento y, entonces, ahí bajo. ¿Usted va a seguir, entonces, por ahora, en la música sinfónica? En todo, de todito. Ah, de todo. De todito, sí. Si bambuqueamos, bambuqueamos. Ah, ok. De hecho, estoy con una ensamble ahorita de unos colegas de la filarmónica y de la sinfónica. Ah, ¿no hay problema? No, no. Ok. Hay que seguir, y con el contrabajo, porque yo tuve una época que dije, estoy cansado de cargar el contrabajo, voy a ir en el tiple. Ah. Resulta que me toca llevar tiple, guitarra, cuatro, y re quinto. Entonces, voy en maletado. Instrumentos de cuerda. Sí. ¿Y cómo ha sido el desplazamiento con esto? Es un camello, ¿no? Hay que tener un carro propio. Por eso decía, el estuche es el carro. O sea, uno necesita. Claro. Yo, cuando empezaba, cuando vivíamos en San Carlos, todavía teníamos los trolis, y era algo más amable para entonces. Ah, sí. Y la era Bogotá distinta, ¿no? Alguna vez fui a la juvenil con el contrabajo en trolis. Ah, sí. Ahora no, imposible. Sí, sí. Un sistema de esos. Sí, no, no. Hay que tenerlo. Sí, mucha inseguridad y mucho problema acá en esta ciudad, sí. Bueno, se nos quedaron seguramente muchas cosas por hablar. No sé, si quiera enviarle un saludo a los amigos, a los colegas. A mis queridos colegas de Tropic Rock. Ellos cada uno sabe quién es. Ah, aquí hay uno presente. Sí. Y hay uno por allá en Florida. Ah, sí. Ahí hay otro en Chicago. Ah, sí, 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 sí. Y Gonzalito está por allá en el cielo. Sí, así es. No sé quién falta. Creo que no falta. Sí, bueno. Ahí estamos. Bueno, gratos recuerdos, ¿no? Por lo que, uno, estábamos muy jóvenes. Y, bueno, recordar estos tiempos, ah, revivir uno, no sé, digo yo que todo esto de recordar es vivir y, pues, cada uno tiene en la vida, pues, historias que contar. Y ahora, ahora que he tenido oportunidad de escuchar lo que hicimos las primeras veces, valoro mucho toda la enseñanza que nos dabas, maña. Tu la tenías muy clara. No. Eras líder, líder. No, 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 no. Bueno, cada uno en lo suyo. Muchos aportes, sí. Cada uno en lo suyo. Cosas que nos enriquecieron a todos. Sí, bueno. Y que lo sigas haciendo con estos trabajos de documentación. Sí, digamos, unas locuras mías que me he dado por, tengo mi canal en YouTube y trato de documentar, pues, para que no se pierda la memoria. Hace rato teníamos pendiente este encuentro y todo, y socializar, pues, porque a veces, no es miércoles, pero la vida de un músico nadie la conoce. Nos quedaron pendientes muchísimas cosas. El tiempo es corto. Pero bueno, amigos, aquí estamos y espero que hayan disfrutado de esta conversación aquí con el maestro Julio César Rojas. Bueno, desde Bogotá y desde mañana, desde otro lugar del mundo, haciéndole un homenaje a don Julio Sánchez Manegas, que se nos fue hace poco espectacular. Bye, bye.